Hay mucho en el ámbito deportivo, pero cuando el título dice Messi en casa, obviamente que ponemos los ojos en lo que fue la visita de Lionel Messi el último fin de semana, el sábado, al predio de Bella Vista, donde se está realizando la New World Cup. De hecho, hoy hay actividad interesante en lo que tiene que ver con el desempeño de juveniles y de infantiles, donde va a estar jugando Thiago Messi, donde ya estuvo en el predio, y Messi acompañó. Y estamos con el querido Gaby Bizán para charlar qué es lo que ocurre en estos momentos en el predio de Bella Vista. ¿Cómo te va, Gaby? Buen mediodía, buena semana. Buena semana, buen mediodía, Fer, Sonia, Guille. Estamos aquí en el predio de Bella Vista, en el predio Jorge Grifa, y estamos en una de las canchas que van a ser utilizadas para esta New World Cup que va a empezar a disputarse hoy desde las 4 y media de la tarde, dos partidos en simultáneo, pero uno es el partido estrella, porque va a estar jugando el Inter de Miami con Thiago Messi. Va a estar participando en uno de esos partidos, y bueno, la expectativa tiene que ver, ¿podrá venir Lionel Messi y Antonella a verlo? ¿Estarán aquí disfrutando de uno de estos partidos de la New World Cup? Lo que sabemos es que el sábado Messi estuvo en una de las canchas, las canchas de reserva. Estuvo ahí con Suárez, con Lucho Suárez, estuvieron recorriendo, viendo un poquito los entrenamientos, y además, bien decías, estos juveniles, estos infantiles que están llegando desde diferentes lugares de América, porque de toda Latinoamérica y hasta Norteamérica, estamos hablando de que tenemos visitas para disputar esta New World Cup que comienza hoy con dos partidos en simultáneo. Sí, con la presencia de la Unión de Santa Fe, que de hecho el fin de semana fue en un encuentro amistoso, reunido y vuelta, donde Messi después se termina acercando para sacar algunas fotografías con los jugadores de Unión, mientras observaba a Thiago y a Benjamín, que es el hijo de Luis Suárez, que lo acompaña también en su visita a Rosario y de toda la zona, aprovechando la finalización del Inter, en su participación en la Major Soccer League, y además también lo que fue la fecha FIFA. Claro, estudiantes de la Plata, Unión, Colón, Peñarol de Montevideo, más otros clubes, que bien marcaba Gaby, estarán comenzando hoy con el desarrollo en una Bellavista que está bastante movilizada, no solamente por la New World Cup, sino porque en un rato va a ser presentado el técnico de New World's All Boys. Exactamente, en minutos Mariano Soso va a ser presentado, previo ágape para los periodistas, y también hoy es un día de pruebas a inferiores, entonces hay muchas familias en el club, así que está completamente movido el ambiente. Por un lado, la expectativa de la visita de Lionel Messi, la presencia de su hijo jugando en la New World Cup, presentación de un nuevo director técnico, y esto que tiene que ver con la vida, con el oxígeno que tienen los clubes de fútbol, que son las inferiores que se están moviendo también. Bueno, dato para tener en cuenta entonces, el guardia periodística, por si Messi va esta tarde a observar a Thiago, y Luis Suárez acompaña también en lo que es la primera presentación oficial, por así decirlo, en la New World Cup por parte del Inter de Miami. Así es, así es, porque bueno, la expectativa es grande, ¿no? Verlo a Lionel, y en este caso, llegó con Antonella en su auto, ingresó al predio el sábado, estuvieron con Luis Suárez, bueno, ver si vuelven a hacer esa visita esta tarde desde las 4 y media aquí en el predio Jorge Grifas. Volvemos en un ratito, Gaby, gracias. Gracias.